Bueno, vamos a hacer este muy simple montaje en Packet Tracer. Tenemos dos ordenadores y lo único que nos enseña es a meternos en la interfaz de usuario de los routers. Como siempre, nos dicen lo que tenemos que hacer muy fácil. Dicen la CLI, es decir, la ventana de cliente, de usuario de Cisco. Fijo, cuenta con varias características que ayudan a reintroducir comandos y obtener información sobre el uso y las funciones de los comandos. En esta práctica de laboratorio se explorarán algunas de estas funciones. Se descubrirá quizás por qué los técnicos de Aurea prefieren la CLI de IOS de Cisco. Conectarse al router Cisco de cliente y se utiliza el software de emulación de terminales en la PC de cliente para conectarse a este router. Presionar el teclamento para comenzar. Le doy aquí, me meto en escritorio y en terminal. Y esta es la terminal. Desde la terminal yo puedo acceder a este router. Solo le tengo que ponerme aquí y dar la intro. Ya sale cliente de router. Dice que estoy en modo ejecución de usuario. Es decir, el usuario, yo, desde mi ordenador, puedo modificar la configuración del router. Dice, explore el uso de la función de ayuda contextual. Esta petición de entrada de comando ingrese interrogación. Cuando introduzco una interrogación, lo que me salen son los comandos que puedo ejecutar. ¿Vale? Dice, si ingreso e interrogación, me salen las órdenes que empiezan con e. ¿Ok? Si escribo en interrogación, las órdenes que empiezan con e, que solo es uno, enable. ¿Vale? Dice, ingrese enable en la petición de entrada. La indicación señala que se encuentra en modo exit privilegiado. Enable es habilitar. Y he habilitado el router. ¿Vale? Dice, explore los atajos de comando. Dice, si ingresa letra específica de un comando y presiona la tecla tab, la que ingresa el comando completo. Veamos. Que ese es C y tab. Pues yo no veo que pase nada. Dice, debe de ser, no especifica un solo comando. ¡Ah! Conf y le diría tab. Y me pone configure. ¿Vale? Ahora ingrese una interrogación. Y me dice una lista de parámetros de acciones para el comando configure. ¿Vale? Dice que solo hay uno, que es la terminal que quiero configurar. ¿Vale? Entonces yo tengo que poner. Configure terminal. ¿A qué he puesto dos veces configure? Configure terminal. ¿Vale? Y entro en configuración, pero no quiero. Voy a darle a control Z y me salgo. ¿Vale? Y vuelvo al estado inicial. Dice, explore el uso del marcador de errores. En la aplicación ingrese con y luego presione intro. Con. Si yo escribo con. Me da error. ¿Vale? Comando en vivo. Y si escribo mal, configure. Terminal. También me sale mal. Recupere comando. Dice, líos de Cisco. Almacena los comandos utilizados anteriormente en el buffer de la historial. Para recuperar el buffer de la historial, el último comando, control P. Es lo que he escrito mal. Desplácese a través del comando y lo presione control N. Control P voy para atrás y control N voy para adelante. ¿Vale? Pues ya está. Esa era la historia para introducirse un poco en cómo se configuran los routers de Cisco. Más listo. Más listo.